Nuestro primer voto va para... ¿Cómo se llama? ¿Pati? Sí. ¿Pati? Porque... Hasta ahora no nos gusta. No es una famosa, ¿verdad? Para que estén bailando. Le falta todavía. Y nuestro segundo voto es para Gloria y Dionis. Le estamos devolviendo ya el voto. Acá mi compañera dice que ya le devuelve porque seguro que no van a votar. Yo estoy segura que no van a votar. Por eso ya anticipadamente ya le estamos devolviendo el voto.